Pues, ¿qué te digo? Sí, es lo que haré. Mientras, pero lo triste es que perdí el puto acceso a la cuenta de Twitter y otras cuentas más que tengo por ahí. Pues, por desinstalar las aplicaciones a lo loco, se me olvidó la cuenta y, bueno. No recuerdo las contraseñas. Y pues no las puedo borrar. Y sí, 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 sí. Pienso a volver dentro de un par de meses, pero ya cuando, bueno. No dentro de un par de meses, sino cuando creo que ya esté listo, también para pronunciarme, porque neta, esta pendejada es realmente injusta. Y, bueno, también, también, este, con ese regreso que vaya a ser, pues, no sé, un puto cambio de nombre o algo así. Ya la chingada, ese puto nombre ya se manchó, ya de forma definitiva. Estos hijos de su puta madre están chingando. Pero, bueno, también espero que de algún modo u otro se haga justicia pronto, porque esos hijos de su puta madre tampoco son unos angelitos que digamos. Pero, bueno, todo por hacer justicia. Pero, bueno, este, ya, yo actualmente, pues, estoy queriendo estar tranquilo, tanto en mi vida personal como por Internet. Como pude, lo que pude, porque ya sabes lo que pasó. Y, pues, bueno, también estoy, ahorita estoy viendo la tele, viendo el pinche perro Bob Esponja. Y, bueno, en otros planes, pues, pienso también enfocarme en otras cosas mientras esté afuera. Ya cuando vuelva, voy a volver, pero ya no voy a ser tan activo como antes. Y, de algún modo, voy a también defenderme, refutar esos argumentos de mierda. Porque, neta, lo que hicieron estuvo de la verga. En serio, en serio. Y eso ya hasta mi familia lo sabe. Yo no fui un ángel, ya, ya les dije, les pedí perdón por todo eso. Ya están viendo unos grandes cambios que estoy haciendo también en mi persona. Y, pues, todo eso, estoy queriendo mejorar. Estoy queriendo dejar las cagadas que hice en el pasado, también en la vida real. Pues, ahí está, viejo. Es todo, es lo que voy a hacer. Voy a mejorar mi forma de ser. No sé por qué siguen en ese pinche plan. Y yo también, por quererme alejar de ellos, yo también estoy queriendo cambiar. O sea, también ellos, que no estén haciendo este tipo de cosas. Se me hace injusto y también se me hace realmente inmaduro que hagan estas pendejadas. Porque, neta, 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 no le veo ningún pinche propósito a estar exponiendo estas pendejadas. Que encima ya tienen un chingo de meses. Y que encima, todo lo que conté, como lo de pegarle al perro, pues, fue una exageración. Y eso ya mi familia también lo sabe, lo afirmó. Que fue una exageración. Y también por pendejadas que conté de forma anecdótica. O sea, todo eso lo dije como un story time. Así de simple. Pues, estos pendejos, todo lo que dicen, lo creen a su conveniencia. Y bueno, pues ya también para qué le muevo. Pero por mientras, me voy a esperar. Voy a esperar también para reflexionar, madurar de mis propios errores. Ya cuando esté listo, pues ahí también voy a esperar también cuando todo esté calmado. Voy a también reflexionar de mis errores. Y también voy a defenderme de las acusaciones falsas y tergiversadas que tomaron estos hijos de la pendeja madre. Ya, eso es todo. Con eso digo todo. Y lo juro de todo corazón. Ahora sí. Ya. Ya. Eso. Eso es todo lo que voy a decir. Y bueno. También voy a estar con mi círculo social. Que ya sabéis quiénes son. Los de Warzone. Pero también les voy a decir a ellos que ahora ya también... Shhh. Ya. Y aprovecha que tienes el rol de loner. También saca a esa pinche multicuenta de Berix. Saca a ese güey. Al puto Squeezy. Porque nada más a la de espía. Pues ya después de eso, pues no te pido más. Y también quiero pedirle una disculpa a todos mis amigos. Por lo pendejo que fui en el pasado. Lo sé. Yo también ya lo sé. Eso fui un idiota. Yo mismo me estoy dando cuenta de todo lo que hice. Y pues bueno. Eso es todo. Yo, pues no tengo nada más que decir con respecto a este tema. Yo voy a esperar a que todo esto se afloje. Y ya para pronunciarme al respecto. Y ahora sí. A darle con otras cosas. Ya. Así es.